El fanservice es un término que hemos escuchado hasta el cansancio de los últimos años, lo cual es curioso considerando que es un término que aparentemente nació del anime y del manga. Pues porque ver a Bulma en un traje de conejo es súper necesario para la trama de Dragon Ball. Sin embargo, complacer a los fans no es una idea que nació en Japón. Cualquier obra audiovisual o hasta la literatura tiene la posibilidad de hacer referencias que solo sus seguidores entenderían. Desafortunadamente, algunos usos a lo menso han dotado al fanservice de una fama negativa, al punto de que hoy el simple hecho de usarlo parece malo para un sector de los consumidores. Y no los culpo, digo, tenemos a Star Wars y su mítico... De algún modo Palpatine regresó. Además, es cierto que en el anime se sexualiza muy puerco a personajes femeninos y en los videojuegos tardaron años en tapar a las chicas de Mortal Kombat. Pero hoy no vengo a criticar esta práctica, sino a demostrar que se puede usar bien y lo haré con el ejemplo más fresco que se me ocurre, Spider-Man No Way Home. Y sí, hablaré con spoilers. Es que, men, si no viste la película en las últimas tres semanas, no puedo hacer mucho por ti. Esta es catalogada sin duda de nadie como un parque de diversiones. La ves para vivir la experiencia, aunque ya todos supiéramos de qué iba a tratar la cinta y en teoría no hubo ni una sola sorpresa. El fanservice se usa para satisfacer los estímulos más sencillos como el placer. Y eso puede parecer suficiente para algunos, pero otros no son tan convincentes con esto. Además, no solo hablamos de poner personajes sexualizados, sino de hacer uso de la nostalgia o directamente hacer referencia a eventos del pasado en una historia para que las personas que estuvieron ahí desde antes comprendan de dónde provienen esos momentos. Esto fácilmente gracias a un sentimiento de familiaridad que nos introduce en una zona de confort. Partamos del punto en qué se debe y qué no se debería de hacer con el fanservice. Esto, claro, desde el punto de vista personal. Ya tendrás el tuyo en los comentarios y estaré encantado de leerlo. Esto no debería usarse para generar satisfacción barata. Esa como, por ejemplo, tener a Michael Jordan en los Looney Tunes de vuelta a la acción solo como una referencia a Space Jam y con una escena reciclada. Es parte de un chiste, sí, pero es gratuito. Solo está ahí para que digas, ah, ok. Y obvio, el mencionado Star Wars Episodio 9, donde la película en sí se sostiene sobre un fanservice, que es el regreso del emperador, cuando nunca se deja claro cómo hizo para volver a la vida. Luego te sacan unos tuits para explicar estos detalles o las novelas o cómics, cuando se supone que la misma película tiene que contener esa información, no se va a leer en los cómics de sí a qué, en especial si estás cambiando el final tan cerrado que tenía el episodio 6 y mandas a otro país la redención de Darth Vader. Estás esperando que la gente llene los huecos y al diablo la lógica, los desarrollos de personaje y demás. Eso es para bobos, ¿o no? Otro ejemplo, tenemos a Wonder Woman en Batman v Superman. Esta realmente no tenía nada que ver con el conflicto central de los protagonistas y es que hasta ellos se sacan de onda cuando aparece al final. O que el traje negro de Superman en la Zack Snyder Justice League aparece de la nada, sin explicación alguna. La idea no es traer solo algo familiar como si se tratara de un clickbait, sino que tienes que hacer algo con ese recurso que justifique el por qué lo estás usando. Marvel sabe hacer esto en su mayoría bien, eso cuando le sale, porque hace mezclas entre sus personajes para desarrollar una historia. Es cierto que de vez en cuando están cosas como la abominación de Shang-Chi, que no sirvió para mucho, pero en otros casos, como por ejemplo tener a Iron Man y Spider-Man en el espacio luchando junto a Doctor Strange y los guardianes de la galaxia contra Thanos, es algo que te vuela la cabeza. Pero que al mismo tiempo tiene sentido dentro de la historia de Infinity War. O regresando a DC, hay uno más elegante, como cuando el guasón hace referencias a su origen turbio sin dejar claro cuándo dice la verdad, como pasó en el cómic de The Clean Joke. O cuando Bane le estampa la espalda a Batman con su rodilla tal cual en los cómics. Y bla, bla, bla. De hecho, la trilogía de Nolan es un muy buen ejemplo de cómo hacer referencias y usar el fanservice sin tener que descuidar la trama. Bueno, ignorando a Talia, ella... No. Por sorprendente que parezca, Spider-Man No Way Home es otro buen ejemplo de cómo se puede hacer fanservice. No es perfecto y ya lo iré mencionando, porque esto se traduce en problemas de guión, pero funciona muy bien para lo que quiere transmitir en su mayoría. Ignoremos todo el tema mediático que significó la producción con rumores, teorías, filtraciones, etc. Y también, seamos honestos, hay huecos en las propias reglas de la historia muy fuertes, como que Electro y Venom aparezcan en el UCM cuando estos no sabían quién era Peter Parker. Y luego ya vienen a quererme decir que porque Electro estaba consumiendo información y no sé qué tanta cosa, pero si la película no lo deja claro, no pasó y ya. U otras cosas, como por qué llegaron precisamente esos personajes, pero ya es ponerse muy pesados. Además, aquí aplica exactamente lo que dirían en los Simpsons. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Vamos por partes, hablemos en concreto de los villanos. Estos no son solo un cascarón que se parece a lo que fueron, sino que literalmente hubo un trabajo para comprender cómo funcionaban y adaptarlos a un universo totalmente nuevo. Fanservice es traer al Doctor Octopus y que éste hable de su máquina, o que el Duende Verde platique con su máscara mientras Norman trata de contenerlo. Pero eso se usa en primer plano para que entiendas que son las mismas versiones y conectes rápidamente con la visión que ya tenías de ellos. Sin olvidar las múltiples menciones al pasado, por ejemplo, la muerte de Norman o el plan de Lizard para convertir a todos en lagartos. Aunque no hayas visto las películas anteriores, hay puntos de exposición que te dejan claro las características de cada uno para que comprendas en esta historia qué papel están desempeñando. Quizá a muchos les suene bastante extraño, pero el deber de la película es darse a entender. Habrá gente por ahí que por algún motivo no vio las películas anteriores y decidió ver esta. Otro aspecto importante para conectarnos es la forma en la que interactúan. No es un secreto que mientras los villanos de Raimi son respetados por la comunidad, los de la saga de web son más una burlilla que no te tomas del todo en serio. No Way Home lo sabe. Por ello, cuando Octavius y el Duende Verde hablan, lo hacen con respeto. Mientras que el lagarto y Electro hacen referencia a lo ridículo que era en el plan de uno o la apariencia terrible del otro. Y eso no es casualidad. A partir de ahí se planta una nueva motivación, que es no morir. O bueno, eso excluyendo al hombre de arena, que creo es el peor tratado de todos. Me parece el único metido para rellenar, en especial porque al final no tiene sentido que luche junto a Electro, que quiere destruir la caja, si Marco lo que quiere es la caja intacta para volver a casa. Pero bueno, fanservice. Ignorándolo a él y quizá al lagarto porque no tiene ningún aporte importante en su personaje, el trío principal, que es el Duck Ock, el Duende Verde y Electro, pasan por un proceso que siguen las reglas de sus historias antiguas. Por ejemplo, Norman Osborn, con su respeto y amor por el poder, la corrupción de Octavius por culpa de sus brazos, o Max Dillon, que al descubrir la energía del reactor Ark, siente una atracción natural hacia ella. Quisiera indagar más en el verdecito, pero me voy a abstener para hacerle un video aparte pronto. Pasemos al plato fuerte de la película. La participación de Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Fue más que correcta. En conjunto, en lo personal, la parte individual no me agradó tanto. De hecho, no me encantó del todo su desempeño en la cinta, ya que se desaprovechó la oportunidad de desarrollar a estos personajes, omitiendo información sobre qué hicieron todos estos años. Aparentemente fue por petición de los actores y habrá que ver si esto fue porque en algún futuro veremos algo de ellos. No por nada la primera plática de los tres es sobre los errores que han cometido y cómo los dos anteriores lograron reponerse de ese golpe. Andrew logra redimirse de la muerte de Gwen para así mostrarle a Tom que la culpa no ayuda a seguir adelante. Y Tobey es capaz de salvar al Duende Verde de ser empalado por su propio planeador, respondiendo a que no pudo hacerlo en su mundo. Además de ser él, quien conoce cómo el dolor de la venganza no logra satisfacer el dolor de la pérdida. La aparición de los Spider-Man es, en este caso, la mejor representación que vas a encontrar de fanservice los últimos años. Pero el motivo por el que la película está gustando tanto es porque estos no solo llegan para hacer el cameo o la aparición especial, sino que aprovechan a sus personajes para que tengan un rol dentro de la historia, lo cual termina siendo útil. Y ojo, no son indispensables. Se me ocurren varias situaciones que se podían resolver sin que estos estuvieran presentes. Pero lo importante es que su aparición no es invasiva, no estorba, al contrario, termina aportando, lo cual está bien cuando se hacen este tipo de cosas. El fanservice se ha vuelto algo común los últimos años, pero tiene que ser más que la referencia simple. Mientras se retomen elementos del pasado para proponer algo nuevo, o en el caso de esta cinta, darle la bendición a lo nuevo y dar paso al futuro, la cosa irá bien mientras se preocupen por que tenga sentido. No Way Home no es una película perfecta, ni el mejor ejemplo de fanservice, pero sí es un gran paso y una buena manera para comenzar en caso de que algún producto en el futuro quiera introducir un concepto similar. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias!